Capitán, Capitán Es Jehová, Capitán, Capitán Es el Señor, Capitán, Capitán Es Jehová, Capitán, Capitán Es el Señor Yo soy el marinero, yo quiero seguir La voz de mi Cristo me neguía a seguir Yo soy el marinero, yo quiero seguir La voz de mi Cristo me neguía a seguir Capitán, Capitán Es Jehová, Capitán, Capitán Es el Señor, Capitán, Capitán Es Jehová, Capitán, Capitán Es el Señor Música Capitán, Capitán, Esquiova, Capitán, Capitán, Ese Señor Capitán, Capitán, Esquiova, Capitán, Capitán, Ese Señor Yo soy el marinero, yo quiero seguir, la voz de mi Cristo me deguía a seguir Yo soy el marinero, yo quiero seguir, la voz de mi Cristo me deguía a seguir Capitán, Capitán, Esquiova, Capitán, Capitán, ese señor Capitán, Capitán, Esquiova, Capitán, Capitán, ese señor